buenas a todos si me vais a ver raro porque voy a pero bueno venga a hacer ese vídeo que habéis pedido un tropecientas mil veces que yo pues lo he ido dejando básicamente porque pensé que era un poco tal pero vamos a ver un poco complicado que era un poco pesado pero voy a hacerlo vale para que les sirva de novatos para entender qué función tiene cada uno sus beneficios y demás bueno pues a partir de aquí lo que voy a hacer es explicaros los roles uno por uno y dándoles vamos a poner como un tier de responsabilidad empezando por el uno que sería el fusilero y vamos a ir explicando uno a uno lo que hace vale fácil comandante es es el padre de todos es imprescindible no es necesario mucho se puede ganar sin comandante sí pero lo mejor óptimo es que haya yo prefiero que haya si tiene un mínimo de nivel el jugador si el jugador es un nivel bajo que entre tire las cuatro cosas si sabe tirarlas y se salga porque no puede dirigir a alguien una partida si no conoce el juego el comandante yo siempre recomiendo que se ponga alguien que ya tenga nivel 80 a nivel 100 porque es alguien que medianamente controla el juego y pueden más o menos saber por dónde van las cosas pero si no no yo no recomiendo que lo coja un novato vaya no apto para novato nivel de responsabilidad 3 respecto a los layout pues esto una mp 40 una geber y poco más el relojito para poner garris y en el mapa tiene a la derecha del mapa pues tiene los poderes de los poderes de comandante siguiente oficial 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 es lo que llevo jugando yo que sé cuántas horas o sea porque no hay más de nivel 10 si no yo sería nivel 50 ha sido lo que más he jugado y sigo jugando siempre soy el puto squad líder y su función nivel de responsabilidad antes de nada nivel de responsabilidad 3 que nadie se coja oficial si no ha llegado a en urgencia nivel 30 y de normal nivel 50 o sea es de muchísima responsabilidad tienes que llevar a cargo a seis tíos tienes que cumplir órdenes directas si no cumple las órdenes cae un ataque o cae en una defensa o cae todo el equipo tienes que poner garris tienes que poner opis te tienes que centrar en la partida más que más que en disparar así que yo no lo recomiendo vamos no lo recomiendo no o sea lo prohíbo prohíbo que esto sea para novato chicos si acabáis de empezar no coges oficial a menos que sea urgentísimo porque te viene un admite dice no tenéis no tenéis es cual líder tenéis que tener es cual líder por las reglas y vosotros y bueno dice bueno me pongo yo no tengo ni idea entras al canal de oficiales y dices no tengo ni puta idea en ese caso sí pero si no no lo cojas ya digo nivel de responsabilidad 3 los layout son diversos tenéis mp4 o sea a meter sus fusiles rifles de repetición rifles de un solo tiro depende mucho también si es americano no sé la unión soviética aquí tenemos una svt y tenemos ppsh en estados indios tenemos thompson m1 carabina y m1 garan difiere mucho fusileros no be friendly en cien por cien o sea esto es nivel de responsabilidad uno o sea esto alguien se muere eres fusilero y te mueres y ni te van a enterrar te apartan así a un lado y ya luego pasará el barrendero y te coge que lo que hace es la fuerza que compone el cuerpo del ejército no tiene responsabilidad más allá que atacar que o defender o sea ser una pieza de ajedrez y bueno pues la gente que es veterana y lo coge lo hace pues para estar de chile una tardecica y se hace sus muertes con su m1 garan tranquilos de chile etc y es el que deberíais coger todos los nuevos hasta un nivel 5 o 6 o quizás al 10 asalto family friendly también no be friendly 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 de tos esto lo podéis coger también si queréis básicamente en casi todo lo que hace es es como un fusilero pero con armas automáticas y un poco más especializadas hay un caso que en el último en el último layout que yo este no lo tengo ni desbloqueado en este caso sí que tiene una satchel en alemán en ruso no y aquí en americano también una satchel es una carga explosiva que es capaz de quitar obstáculos nodos de recursos o tanques por cierto si no sabéis lo que son los nodos de recursos os voy a dejar aquí encima mía un vídeo que es la explicación de lo que son los nodos y los recursos y los suministros y para qué sirven vale no me puedo poner a explicarlo otra vez en este vídeo porque si no no tendría sentido duraría este vídeo una hora bueno pues al margen de lo que he dicho el asalto no tiene ningún es una responsabilidad 1 no sirve apenas de nada al resto del equipo más que engrosar el cuerpo como digo del ejército un fusil automático es básicamente lo que hay entre una ametralladora y un fusilero es bueno pues una persona que no es un asalto pero puede dar apoyo es bastante versátil en el campo de batalla también es no be friendly y lo podéis totalmente los nuevos sin problema alguno si queréis dejar la m1 o la car y queréis coger algo más automático podéis coger fusiles automáticos sin problema no creo que tenga nadie ningún problema más allá de que alguno diga porfa déjamelo porque me gusta mucho x roll eso ya es cosa tuya pero lo que viene a ser de responsabilidad respecto al respecto al equipo no tienes ninguna y te lo puedes coger perfectamente vaya los layout bueno pues básicamente en americanos tiene una tonson y una bar en alemania tienes una stg una fg-42 y una b-40 en russo tienes una ppsh así que bueno digamos que tiene armas automáticas de alcance medio-largo y que te puede dar muchas ocasiones de poder aniquilar gente médico médico lo voy a poner en nivel de responsabilidad 2 pese a que no es imprescindible ni indispensable básicamente su cometido es salvar gente no pasa nada si no te salva en poco tiempo en un minuto y medio como máximo vas a volver a estar en el campo de batalla pero siempre da gusto que te levanten y puede cambiar la partida si un médico levanta un sl y a un apoyo cuando tiene que levantarlos en el momento preciso y ganar una partida pero realmente responsabilidades como tal no tiene pero sí que te pueden increpar por no levantarte al tenerte a un metro o a diez metros no lo cojáis para tener más vendas que nadie o sea eso es una estupidez además no funciona así pero el no be friendly si que hace mucho por el equipo muchísimo a todo el mundo nos da gusto que un médico nos levante pero tampoco es imprescindible o sea sé que los nuevos lo pueden coger perfectamente los layout pues tienes una carabina con 20 inyecciones de morfina o sea se puede levantar a 20 soldados tiene 20 vendas eso sí recuerda novato cuando a alguien le pones una morfina los revives véndalo además te da más puntos y luego tienes uno que es solo con una pistola que tiene por más morfina más pez y luego puedes poner una caja con vendas una caja para que recarguen venda a los otros soldados en sus ventas personales y poco más apoyo apoyo vamos a ponerle que tiene nivel de responsabilidad 2 no es un oficial no deja de ser un soldado pero tiene dos funciones bastante importantes la función número uno él es que él lleva lo que aquí veis que se llama suministros vale esto es una caja que da 50 de suministros como os he dicho ahí arriba os he dejado un vídeo sobre qué son los nodos y los suministros etcétera y entenderéis por qué son importantes básicamente cada apoyo lo que da es la posibilidad de que un oficial o es cual líder o un comandante ponga un garrison para todo el ejército por lo tanto si eres apoyo tienes la responsabilidad y el deber de ir buscando a tu escuela líder para decirle tengo suministros ya cargados quieres que pongamos un garris y ese es tu cometido ese es el cometido es tiene responsabilidad no una responsabilidad directa con el equipo aunque en realidad sí porque si tienes suministros y no lo pones porque sólo quieres mata mata estás incumpliendo con la labor de tu rol pero si es importante en el hecho de que gracias a ti el equipo puede ganar y eso es una responsabilidad más allá de un fusilero así que ya sabes si te lo pone recuerda decirle a tu oficial cuando tiene cuando se te acaba el cooldown para poner el la caja de suministros que es el tiempo que hay de espera entre que la pones una caja y te deja poner la siguiente y ve buscando para que pongan garris siempre hay que tener garris lo más importante es poner garris como vemos en el layout 2 aparte de suministros aparecen dos cajas más pues esto es munición de ametralladora y munición de granadas así que si ves un soporte que lleva esa mochila que como veis es una radio que lleva la espalda y lleva una m3 por lo que podéis hacer es decirle que te tire munición por favor en alemanes pasa exactamente lo mismo y en la unión soviética es una caja de cable pero básicamente hace lo mismo y tiene lo mismo ametrallador bueno 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 el ametrallador en este caso de los americanos tenemos una brownie y tenemos una bar la calibre 30 aquí tenemos una mg 42 y una mg 34 y en rusos tenemos la dp nivel de responsabilidad 1 lo pueden coger los novatos si no podéis coger perfectamente y además no o sea no tiene ninguna responsabilidad más allá de que alguien se te acerque te diga por favor dame cobertura tal punto bueno pues se lo da si quieres sabes pero tampoco te tampoco te vuelvas loco porque esto es para mata mata o sea este error es para mata mata y es no be friendly antitanque nivel de responsabilidad pues yo le daría un 3 no lo voy a dar a un 2 le voy a dar un 3 porque porque su rol es buscar tanques o blindados y destruir los camiones y destruirlos y sobre todo garris y destruirlos que esto es algo que parece que se olvida con un antitanque le metes un vaso caza un garrison y ya no sale el enemigo más no tienes que quitar la mano lo puedes quitar a distancia porque es importante porque quitarte un tanque te puede dar la victoria de un punto de la partida entera tiene responsabilidad alta sí porque es de los roles prácticamente obligatorios cuando alguien abre una escuadra entonces es muy necesario muy muy necesario prácticamente indispensable o sea si no hay antitanques comes mierda así que los layoffs son tenemos una aquí por ejemplo alemania tenemos una car con un panzer shrek tenemos luego una car que tú dirás bueno pero no tiene nada pero si veis aquí tiene un pack 40 que lo pone como una llave inglesa deberían poner el símbolo de un cañón porque lo que pones es un cañón antitanque en el suelo y bates con él vale esto consume suministros así que llevar cuidado cuando utilicéis y avisar al comandante y luego tener una pp 40 que lo que tiene es una carga de morrar o satchel que bueno sirve para explosionar tan que también tienen minas para poner en los en los caminos y destruir vehículos más dañar los que destruirlos por lo que digo es nubi friendly no no hay nada más penoso que ver como un tanque está aniquilando a todo el ejército y llega un nubi con un con un bazooka a cinco metros del tanque y no le da le da el muro de atrás y revienta el noviosa olvidarlo para que no tengáis nivel 20 o así no lo cogáis al antitanque ingeniero tiene responsabilidad esto es un nivel de responsabilidad 3 no lo cojas como nuevo no lo cojas a menos que escúchame y mírame a los ojos pixelados solamente si quieres aportar al equipo y eres nuevo te acercas a tu escuela y le dices quiero aportar y quiero aprender a hacer nodos entonces me gustaría ser ingeniero se lo dices así porque si no lo que vas a hacer es una pérdida porque los ingenieros proven de los nodos vale que los nodos lo que producen son suministros y esos suministros son necesarios para que el comandante pueda hacer cosas los cañones puedan disparar la artillería pueda ser usada y todo tipo de ejercicios que tiene que hacer el ejército para ganar por lo tanto el ingeniero tiene una responsabilidad altísima su trabajo tiene que estar hecho antes de los tres minutos al comenzar la partida por lo tanto el ingeniero tiene una responsabilidad muy alta y no te recomiendo como nuevo cogerla porque te van a estorbar a los dos minutos antes porque no has hecho los nodos básicamente el ingeniero además tiene en su segundo layout tiene una carga de moral en la primera tendría la llave inglesa que lo que hace es sacarte el despliegue de nodos y fortificaciones como alambres de espino erizo puertas belgas dependiendo del bando etcétera etcétera o sea tiene mucha responsabilidad y yo te recomiendo que no lo cojas vale pasaríamos a la sección de comandante de tanque no sé por qué tengo esta cara odio esta cara voy a poner esta que tiene cara de enfadado y yo ya tengo nivel como para tener esto bueno qué hace el comandante de tanque básicamente comando un tanque ya está fin nivel de importancia 3 tiene que comandar el tanque recibe información de los otros oficiales y por lo tanto es necesario el comandante normalmente ocupa la tercera posición que es en la torreta y va avisando la tripulación se encarga del disparo y de conducir el tanque esto es así la teoría pero puede cambiar y que cada uno puede no sé por qué un comandante quiera disparar o que era conducir no hay problema uno puede ponerse de spotter otro otra tropa o disparar el comandante eso ya pero bueno por general lo que lo que he dicho nivel de responsabilidad 3 es que es un oficial por lo tanto no lo coja porque eres nuevo no lo cojas tripulantes si te interesan los tanques si quieres aprender colócate de tripulante un tripulante es un fusilero pero ya sabes que tiene más responsabilidad porque tienes que conducir o manejar el arma del tanque así que habla con el comandante exprésale que eres nuevo que te gustaría aprender y si él te dice que no porque es una parte importante cualquier cosa y que prefiere que en otro momento aprendas respétalo porque el tanque es algo complicado que tiene muchísima biblia que aprender y el mejor que lo hagas cuando bajas horas en el servidor bueno los servidores porque tenemos tres y se petan vale llegamos a la tercera a la tercera sección de oteador y francotirador esto se llama el recón o los francotiradores básicamente qué es lo que hacen bueno su trabajo no está en estar en el ataque frontal pegando tiros o sea no es un mata mata es nivel tanto oteador como francotirador es nivel de responsabilidad 3 o sea pero vamos vamos nivel 3 para mí es el que más obligaciones tiene el que más responsabilidad tiene para mí es oteador porque mira el privilegio del oteador es que puede poner el opi en zona enemiga tanto como se quiera y que además cuando se pierden los puntos no desaparezcan los opis el suyo no desaparece por lo tanto puede irse artillería a dejar donde quiera el opi y la artillería a moverse como quiera por la retaguardia enemiga debe de buscar garris debe de mirar dónde están las unidades para dónde va un tanque por dónde viene un tanque donde cañones es la información de retaguardia enemiga es el sabotaje de la línea enemiga no es coger un fusil y pegar tiros o sea no así que no os lo cojáis hasta ser nivel 50 o más olvidados de coger eso oteador y francotirador por mucho que te guste ver por una américa como acá la gente no funciona así tienes que hacer tu trabajo y no es estar detrás ni delante ni en un lado pegando tiros sin hacer nada tienes que buscar garris tienes que hacer sabotaje dar información tiene que tienes a eres los ojos en la retaguardia del enemigo es nivel si te digo de responsabilidad cuatro más que el comandante y tú vas y te lo quieres coger con nivel 1 no no lo hagas no lo hagas porque además te van a increpar a los dos minutos te van a llamar para que vayas corriendo artillería que está a la otra punta del mapa a que vayas a matar al enemigo porque está usando artillería y con cada disparo se carga 10 o 12 compañeros entonces olvídate por favor no lo hagas y bueno con todo esto estos son los roles estos para lo que sirve cada uno como digo dejo ahí al lado de la lista para que veáis cuáles son family friendly y cuáles no y yo recomiendo mantener esto para un orden en los servidores de la comunidad hispana de hello os recomiendo por favor que sigáis mi recomendación de no coger los roles que tienen niveles de responsabilidad altos hasta que tengáis ya nivel y conozcáis el juego porque por uno os vais a cambiar dos vais a perjudicar a la partida y tres os van a pegar rapapolvos y con todo el derecho lo harán así que bueno espero que esto os haya ayudado a los que querían este vídeo aquí lo tienen un abrazo a todos chicos nos vemos en el siguiente y aquí tenéis hacho